Buenas tardes a todos, vamos a iniciar entonces la actividad, la conferencia internacional de Robert Morton y por supuesto en el marco de los 50 años del Instituto Nacional de Cámara que se festeja en el día de hoy 8 de septiembre. Promediando la presentación del señor Morton, vamos a pasar algunos de nosotros con algunos papelitos si quieren poder añadir alguna pregunta para que pueda responder al final de su exposición. Muchas gracias y bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá y acompañarnos en este día muy especial para el Instituto Nacional de Cárdenas, que el 8 de septiembre de 1967 dio su creación. Esta actividad está marcada dentro de una serie de actividades en el año que buscan rescatar ese hecho importante que fue la creación del Instituto y el cumplimiento de los 50 años y simplemente hacer un reconocimiento, un tributo a todos aquellos que en estos 50 años han construido el enorme prestigio que esta institución tiene, que lo vivimos acá en el interior de nuestro país y también lo vivimos con mucha fuerza cuando estamos visitando los mercados, los puntos donde se hace promoción de las carnes uruguayas en las distintas ferias. Es realmente promovedor encontrarnos con grandes países, grandes potencias de carne que tratan al Instituto Nacional de Carnes y por supuesto que al Uruguay con un enorme respeto. De manera que un reconocimiento a todos los que han hecho un esfuerzo trascendente para que esto sea así. Han dejado buena parte de sus vidas en la institución. Un reconocimiento a los integrantes de junta, aquí hay algunos actuales integrantes de junta, algunos que han pasado por la junta en años anteriores, otros que no están aquí, también por todo lo que se han hecho por la institución. Y capaz que también, capaz no, realmente corresponde una mención especial a quienes tienen la responsabilidad de mantener este prestigio y hacerlo crecer en los años futuros, haciendo una apuesta muy fuerte a los cuadros nuevos que el Instituto ha venido incorporando en los últimos años y que continuará siendo. Hecha esta introducción, después podremos hablar más sobre la historia y futuro del Instituto en el brindis que tendremos posteriormente. Vamos a dar inicio directamente a la conferencia, simplemente comentar que por segundo año consecutivo estamos haciendo una apuesta distinta al apoyo a la Asociación Rural del Uruguay en su expo Prado, tan importante. No con una presencia en un stand físico y sí con esta propuesta distinta que es invitar a reconocidas personas del mundo cárnico internacional, como lo fue el año pasado la invitación que le hicimos a Peter Barnard de Australia. Bueno, lo es ahora el caso de Joel Morton de Escocia, que nos va a dar una visión particular del mundo cárnico desde esa posición tan especial que es Escocia, un país pequeño como nosotros, también muy enfocado en lo que es la producción ganadera. Hago una rápida introducción de Ewell. Ewell Morton fue hasta hace muy poco director de Quality Meats Scotland. Quality Meats Scotland es una institución de promoción de la carne en muchos aspectos parecido a la INAC, es una institución creada por ley que se financia con aporte de los productores y de la industria, que tiene una junta directiva integrada por distintos representantes de los distintos sectores. Ewell Morton nació en Irlanda, pero ha dedicado su vida profesional mayormente a Escocia. Nació y fue creado en un establecimiento ganadero mixto y fue aquí donde desarrolló su interés en la ganadería. Estudió marketing agropecuario y del sector alimenticio en la Universidad de Newcastle y su carrera laboral inicial fue en la industria agropecuaria. Asumió como director ejecutivo de United Farmers en 1997 y en el año 2006 tomó el cargo de director ejecutivo de Quality Meats Scotland, organismo público encargado de la promoción y desarrollo de la industria de la carne bovina, ovina y porcina en Escocia. La mayor parte de su trabajo en Quality Meats Scotland se ha centrado en la diferenciación de la marca Scotch Beef y en el desarrollo de los estándares de calidad que la sustentan. Se retiró de tiempo completo como director ejecutivo en julio de 2017 luego de 11 años en Quality Meats Scotland y actualmente está desarrollando su carrera como consultor corporativo. Hecha esta pequeña introducción, entiendo que los detalles logísticos ya fueron anunciados por Beatriz, de manera que le damos la palabra a Ewell que va a hacer su presentación en inglés, de manera que tengan a mano los audífonos para poder seguirla con atención y con la traducción. So you can listen to the presentation. Thank you very much, Federico, for your kind introduction. Buenas tardes, ladies and gentlemen. It is a great privilege for me to stand here in front of you tonight. I would like to thank the senior stand of ENAK for the invitation to come here to deliver this presentation and participate in your annual exhibition. I would also like to congratulate ENAK on its 50th birthday today. su 50º aniversario hoy. Aquí vemos... Muy bien, felicitaciones ENAK. ¡Viva ENAK! El tema de esta noche es... ¿Cómo lo vemos desde el hemisferio norte? Yo vengo de Escocia y yo creo que Escocia y Uruguay tienen muchas cosas en común. Esta es la tercera vez que vengo a Uruguay. Y cuando uno viene tres veces a un mismo lugar debe ser porque tiene algo lindo. Una de las cosas que tenemos en común es la pasión por el fútbol. Ustedes tienen una población menor que la de Escocia, pero su equipo es más diestro que el nuestro. Lo segundo que tenemos en común es que nos gusta la carne vacuna. Y finalmente, disfrutamos del whisky. Y a nosotros nos encanta hacerlo si a ustedes beberlo. La estructura de mi presentación tiene tres partes. En primer lugar, vamos a hablar de algunos hechos y cifras del sector de la carne vacuna, como llegar a los consumidores y finalmente el apuntalamiento de la marca Scotch. Entonces, ¿por qué existe el sector de la carne vacuna en Escocia? Aquí ven ustedes algún paisaje de tierras escocesas. Son tierras bajas, típicas con montañas. Eso sí, tenemos más montañas que en Uruguay. Y en la próxima diapositiva les voy a mostrar que el 80% de Escocia está clasificado como área menos favorecida. Esencialmente, el tipo de la tierra, del suelo y la geografía tiene una enorme influencia en cuanto a lo que podemos hacer con nuestra tierra. El uso del suelo en Escocia, como ustedes pueden ver abajo, allí tenemos un 6% que es arable y tenemos también la parte de pasturas que es alrededor de un 15%. Eso solo puede ser utilizado por rumiantes, esencialmente vacunos y ovinos. La producción de agrícola por tipo muestra que la producción de carne vacuna es el sector más grande del sector agropecuario. Cuando lo combinamos con ovinos y porcinos, quiere decir que las carnes rojas constituyen un 40% prácticamente. Y si se agrega la leche, esto nos muestra que más del 50% de la producción agropecuaria proviene de la ganadería. Y en Inglaterra es un 20%, de manera que Escocia es muy diferente de Inglaterra. Y esto puede ser un problema para Escocia en las negociaciones del Brexit. Y me encanta ver aquí al embajador británico esta noche porque espero que este es un mensaje que pueda llevar a Westminster para recordarle. Yo les escribí a Westminster para decirles eso, pero cuanto más seamos los que se lo digamos, mejor será. ¿Dónde está Escocia en el mundo de la carne vacuna? Bueno, nosotros producimos 172.000 toneladas de carne vacuna. Y el porcentual, ven ustedes que somos prácticamente 19%. Si el Reino Unido es 100%, 2,2% de la Unión Europea y un 0.3% de la producción mundial. Ahí está mejor. La producción del Reino Unido es 911.800 toneladas, es decir, un 11.6% de lo que sería la producción de la Unión Europea y un 1.5% de la producción mundial. La producción de la Unión Europea son casi 8 millones de toneladas. Aquí tenemos Uruguay, miren el tonelaje que ustedes tienen, estoy seguro que la gente de INAC me va a avisar si esa cifra la tengo mal, 565.000 prácticamente, o sea que es casi un 1% de la producción mundial. O sea que vean que Escocia es pequeño, Uruguay es pequeño, pero Escocia es todavía más pequeña. El consumo, la producción en el Reino Unido, simplemente para destacar, es de 912.000 toneladas. Nuestro consumo es 1.1 millones, quiere decir que solamente nos autoabastecemos con el 83% de manera que el Reino Unido es y siempre será una nación que importa carne vacuna para compensar con ese faltante, no producimos lo suficiente. Las cifras para la Unión Europea, la Unión Europea en general se autoabastece en un 99% que es esa diferencia entre 1.1 millones y casi 8 millones de toneladas de manera que ven ustedes la diferencia. La mayor parte de Escocia en general tiene una baja densidad de ganado y se cría de manera extensiva, excepto por algunas partes del sudoeste de Escocia, donde la industria lechera está centrada en esta zona. Esta área, el noroeste, el noroeste es en gran parte producción de carne vacuna y luego en las otras áreas menos fértiles del sur y sudoeste. La población de vacas de cría ha disminuido levemente en los últimos 10 años, actualmente anda alrededor de 420.000 cabezas, mientras que la industria lechera está en azul, ha sido bastante estable, 175.000 vacas lecheras. En la industria lechera, el mismo número de vacas, de hecho, igual están dando mucho más leche. Eso es lo que muestra los avances que se ha hecho en la explotación de la lechería. El perfil de aparición de terneros por estación en Escocia muestra que la aparición se da sobre todo en la primavera. Ven ustedes que en marzo, en abril y mayo son los meses donde nace la mayor parte de los terneros. Y ustedes pueden ver que en los últimos 3 años, octubre y noviembre, han disminuido levemente. O sea que hay menos gente que tiene la aparición en el otoño, prefiriendo la primavera. Mirando la faena, esta es la faena por tipo de raza en los mataderos escoceses. El 89% es carne vacuna, de vacas de carne, y el 11% son de lechería. Nosotros tenemos 70% de vacas de carne y un 30% de lechería. Y en general, la lechería tiende a ir al sur de Inglaterra, de manera que eso nos permite diferenciar el producto. Es interesante ver el peso promedio de las carcasas en los mataderos escoceses. 57% son menores de 2 meses y probablemente estemos faenando a una edad más joven en Escocia comparado con Uruguay. Tal vez, pero corríganme si me equivoco. Mirando entonces el peso de las carcasas, ustedes ven que los novillos se faenan a 387 kilos como promedio. Ese es el peso promedio, 387 kilos para los novillos. Aquí estaba un poco por debajo de 380 y ha estado aumentando en los últimos años. Y luego los frigoríficos dicen no queremos ganado tan pesado, nos da problemas porque cuando cortamos, hacemos los cortes que quieren los comerciantes minoristas, no sirve, no es como lo quieren. Entonces empezaron a castigar al ganado gordo. Y esta es la manera como la industria ha respondido a las señales de los procesos de los frigoríficos. Pero yo reconozco que esto es un peso mucho más pesado que el ganado que ustedes faenan en Uruguay. Yo dije que los novillos como precio promedio es 387, el equivalente en Inglaterra es 372 kilos. O sea que estas son las cifras del Gran Bretaña. En Inglaterra es un poco más bajo y Escocia tiene la reputación de faenar novillos más pesados. Si le preguntan a los productores, los productores les van a decir que es un tema de que el peso paga. Es cuestión de dinero. Ustedes ven las cifras aquí para las vaquillonas y las vacas. O sea que las vaquillonas están en rojo y ven que su peso promedio es 344 kilos. El peso promedio de carcasa. Pasando entonces al mercado de carnes, esto está basado en una encuesta que hace todos los años, Quality Meat Scotland. Este es el primer punto de venta por frigorífico. O sea, ¿dónde va el producto? Esto no es sobre el consumo, sino más bien hacia dónde se dirige el producto. Lo que nosotros vemos aquí y tal vez le resulte una sorpresa a muchos de ustedes es lo siguiente. La cifra de exportaciones es un 6%. Solo exportamos el 6% de nuestra carne. ¿Y por qué se da esto? Uruguay exporta el 70% de su carne. De manera que supongo que hay varias razones que explican esto. Pero cuando ustedes consideran que nosotros no exportamos carne a ninguna parte durante 10 años, durante los episodios de la vaca loca, desde el año 96 hasta el año 2006, hubo una prohibición para carne del Reino Unido y de Escocia. Una vez que nos recuperamos de esos años, lo que logramos es tener un mercado de más de 60 millones de consumidores en nuestra puerta. Es más fácil vender en nuestro propio mercado, de manera que tenemos un gran mercado. El 25% de los productos son consumidos en Escocia. Y el resto, 69%, casi un 70%, va a Inglaterra. En Escocia, a nosotros nos preocupa cuando nuestro primer ministro dice que quiere independizarse del Reino Unido. Yo no quiero hacer ningún comentario político esta noche, pero ¿por qué uno querría alejarse de su principal mercado? Y es una de las preguntas que nos tenemos que plantear. Nosotros pensamos que es una pregunta interesante. Y por supuesto, el referéndum de la Unión Europea, Escocia votó permanecer en la Unión Europea y nuestro primer ministro no está muy contenta con el hecho de que Inglaterra quiera separarse. Pero hay un dilema ahí en cuanto a que queremos permanecer en la Unión Europea. Es un pequeño mercado, son solo un 6%, pero el 70% está en el Reino Unido. Así que es una pregunta que surge una y otra vez en las discusiones, como se podrán imaginar. Así que sabemos hacia dónde se dirige la carne y quién la compra. De los frigoríficos, pueden ver aquí que el principal comprador es de los minoristas, son los principales clientes de nuestros productos. Y también se puede ver que está el procesamiento de la industria, un 24%, que es el primer destino de los productos. Luego, las carnicerías es un pequeño porcentaje. O sea, ellos son los que faenan sus propios animales. Pero en términos generales, en cuanto al comercio minorista, el 70% de los productos es comercializado por los minoristas y los carniceros solo un 25%. Casi todas nuestras exportaciones de carne vacuna se dirigen a la Unión Europea. Pueden ver en esta gráfica que Bélgica, Francia e Italia representan el 73%. Así que la parte fundamental se envía a tres países, a Bélgica, Francia y a Italia. El principal mercado, por supuesto, para nuestras menudencias es para los países no europeos. O sea, se envían a países como Asia. Tal vez ustedes mismos sepan que las menudencias de ustedes también se envían a esos mercados. Y, por supuesto, el mercado de exportaciones es muy útil para aprovechar la carcasa de los animales. Quisiera brevemente ahora ver los precios internacionales de la carne. Esta es una diapositiva que tiene bastante información, de manera que voy a tratar de explicarles un poco. Hay tres puntos que quiero destacar aquí. El primer punto es que los precios de la carne han ido convergiendo. Este es un periodo de cuatro años. Los precios han ido convergiendo y la diferencia entre la parte superior e inferior es más amplia aquí que aquí. O sea, que a lo largo del tiempo los precios van convergiendo. Y este es un tema interesante a discutir y seguramente ustedes sepan cuáles son algunas de las razones que explican esto. El otro punto importante aquí es la línea verde. Observen la línea verde. Ese es el caso de Australia. Australia comenzó bastante abajo hace cuatro años. Y fueron avanzando y llegaron casi a la parte más alta de la gráfica. Y esto es un factor interesante acerca de cómo lograron hacer esto. Y parte de la razón que explica esto es el acceso a mercados, éxitos que han tenido en los años recientes. Y creo que el último punto es que el precio en Escocia. En Escocia los precios tal vez hayan estado un poco más elevados de lo que esperábamos. De hecho, es algo que tiene que ver con el sustituto de carne de caballo que hubo en Irlanda y en Holanda hace unos años. Así, cuando hubo ese golpe en la confianza de los consumidores, lo que hicieron los consumidores fue buscar las marcas en las cuales ellos podían confiar. Y Scotch Beef cumplió con esas expectativas de los consumidores en cuanto a la confianza. En esta diapositiva tenemos la misma información que les acabo de explicar, pero suprimí algunos de los países. Aquí se puede ver Uruguay y a Escocia más claramente en comparación con el precio de la Unión Europea. Llama la atención en esta diapositiva la coherencia que hay en las fluctuaciones. El precio de Escocia ha bajado ahí y luego acá vuelve a subir y en el caso de Uruguay también vuelve a subir. O sea, es increíble la similitud que hay en las dos curvas y en el movimiento de los precios. Y me resulta fascinante ver esas similitudes. Y no me había dado cuenta hasta que armé esta presentación. Tal vez alguien de INAC pueda explicarnos si Escocia está copiando a Uruguay o si Uruguay está copiando a Escocia en el desarrollo de los precios. No resulta claro. Hay otra cosa que quisiera mencionar y es el precio en el mes de agosto para una carcasa de novillo en dólares americanos. La razón fundamental que explica esta es el peso de la carcasa porque sabemos que de la diapositiva anterior que el precio en Uruguay es de dos tercios el precio del precio en Escocia. En esta diapositiva parecería que estuviera diciendo que el precio de ustedes fuera la mitad del precio en Escocia, pero por supuesto las carcasas de ustedes son más livianas. Eso es lo que explica parte de la diferencia en el peso de la carcasa. Así que es solo el precio de la carcasa. Y lo que quería destacar aquí es el dinero que recibe el productor de cada animal que vende. Por lo tanto, esos son algunos datos y cifras de la industria cárnica. Ahora quisiera pasar a la segunda parte de mi presentación en la cual hablaré acerca de cómo promocionamos nuestra carne vacuna y carne ovina a los consumidores. Tienen que recordar, como ya mencioné antes, que solo exportamos el 6% de nuestra carne porque tenemos un mercado tan grande frente a nuestras puertas de 60 millones de consumidores. Y ese mercado, por supuesto, es el 83%, se abastece un 63%. Todas las toneladas que importan en el Reino Unido es abastecida por Irlanda, básicamente. Y eso plantea una pregunta interesante en el debate del Brexit. ¿Cómo evolucionará Irlanda en el nuevo mundo post-Unión Europea? Y los productores irlandeses tal vez estén aún más preocupados con el Brexit que los productores del Reino Unido debido a la naturaleza de cómo podrían evolucionar las cosas, todo dependiendo de cómo se terminen las negociaciones comerciales. Ahora bien, ¿cómo llegamos a los consumidores? Aquí tenemos un anuncio de nuestra scotch beef, carne vacuna scotch beef. Este es el tipo de publicidad que usamos para promocionar nuestra marca. Nuestra producción de 172.000 toneladas en Escocia se reparte de la siguiente manera. 25% en Escocia, 69% va a Inglaterra, más que nada a Londres y el sureste, donde la gente tiene mayor poder adquisitivo y puede pagar la diferencia de precios. Y el 6% se exporta, como ya mencioné antes. Así que realizamos distintas campañas para estas tres áreas geográficas diferentes. Nosotros nos dirigimos a las gentes con alto poder adquisitivo, es gente tradicional, son personas que son amantes de la buena comida, son consumidores étnicos y buscan algo diferente cuando compran carne vacuna. Y más y más vemos lo que se llaman flexitarianos. ¿Alguien escuchó la expresión flexitariano antes? ¿Saben de qué se trata? Bueno, en este caso es una variación de la palabra vegetariano. Y sé que en Uruguay tal vez no existan muchos vegetarianos y particularmente en este auditorio. Ahora, me dice el ministro que ha desterrado a todos los vegetarianos del Uruguay. Bueno, esas son las cosas que nos gusta escuchar. El flexitariano es alguien que por razones de salud no quiere consumir carne todos los días. Quieren ser flexibles acerca de cómo consumen carne. Así que tal vez decidan consumir la carne uno o dos días por semana. Pero cuando sí consumen la carne vacuna, quieren que sean la mejor carne que puedan adquirir. Y por esa razón es un mercado interesante para nosotros. A nosotros nos gustan los flexitarianos porque cuando compran la carne, pagan mucho dinero por esa carne, pagan precios premium. Y en la organización en la cual estuve trabajando, Quality Meat Scotland, hemos trabajado con los supermercados, hemos trabajado con los carniceros, con los mayoristas. Nuestra marca, que es la marca Scotch Beef, y quiero destacar esto en detalle. Esto es nuestro sello Scotch Beef, este es la marca PGI, Indicación Geográfica Protegida. Esto es la marca de calidad de la Unión Europea que nos da protección a nuestra marca, tanto en Europa como en el resto del mundo. Esto reconoce el sistema de calidad de la Unión Europea. Y hay otra pregunta más que surge con el tema del Brexit, en el sentido de si esta protección de la Unión Europea continuará o no. Es un tema que nos preocupa. Quality Meat Scotland también ha estado trabajando intensamente para utilizar la financiación para promocionar y para hacer actividades de marketing. Hemos aprovechado estos fondos para promocionar nuestros esfuerzos de marketing. La marca Scotch Beef, entonces, es muy importante. Para nosotros queremos que se reconozca, que se identifique esta marca. El reconocimiento de la marca en Escocia es más del 90%, o sea, el 90% de los consumidores reconocen esta marca Scotch Beef. En Londres y en el sureste de Inglaterra, ahora es un 45% de consumidores que identifican a esta marca. Así que trabajamos mucho en el desarrollo de la marca. Así que la marca tiene que ver con conciencia de la marca y con confianza. Porque compran, por ejemplo, Coca-Cola, porque compran Pepsi, compran porque tienen confianza y porque saben que va a tener el mismo sabor una y otra vez, y la misma que consumían cuando eran niños. Así que la marca es muy importante. Nuestra gente de publicidad dice que hay una diferencia entre nuestra marca, que es Scotch Beef y Scotch Beef, carne escocesa. Y esto es algo muy importante para nosotros. Sé que no es tan fácil de traducir. Si uno traduce Scotch Beef y Scotch Beef, yo le dije a los intérpretes, cuando yo diga Scotch Beef, tienen que decir exactamente lo mismo. Scotch Beef. ¿Estás viendo si estamos diciendo Scotch Beef? Bueno, es como decir Coca-Cola. No se traduce, no se traduce en ningún otro idioma. Es la marca. Pero Scotch Beef quiere decir otra cosa. Es carne escocesa. O sea, ¿qué hicimos con nuestros creativos? Voy a explicarles un poco más. Lo que estamos tratando de hacer en nuestras campañas es lo siguiente. Queremos ser como agresivos. Queremos estar en la cara de los consumidores. Queremos crear un impacto. Si estamos gastando el dinero de los que financian nuestro trabajo en las campañas, tenemos que tener campañas que sean eficaces. O sea, que tenemos que hacer una propaganda ruda. La primera letra de rudo es la R, que es para reconocimiento. Lo que nosotros queremos alcanzar es el reconocimiento. Queremos asegurarnos que la gente reconoce esto y que asocia esto con la buena calidad que tiene el producto. Entonces, el reconocimiento es importante. Y yo ya hablé de los niveles de reconocimiento que se da en Escocia. La U de rudo en inglés es understanding. Nosotros queremos que haya comprensión por parte de los compradores de que hay carne vacuna y además está el scotch beef, además de la carne vacuna escocesa. Y la D de rudo es demanda. Queremos crear demanda para el producto, un producto que sea presentado de manera atractiva y queremos crear una demanda. Y la E del rude en inglés, rudo, siempre hay una llamada a la acción al final y es engagement, el compromiso. O sea, que encuentren, pueden entrar en otra página web y encontrar recetas y ver por qué hay diferencias entre la carne vacuna escocesa simplemente y el scotch beef. Muchas gracias entonces por su paciencia en esta diapositiva, porque había una serie de puntos complicados que quería que les quedaran claros a partir de esta diapositiva. Nos queremos asegurar que nuestra marca sea fácilmente identificada en el envase, entonces siempre tenemos que luchar un poquito con los comerciantes para ver de qué tamaño tiene que tener y la Unión Europea nos pone un tamaño mínimo para la indicación geográfica protegida, o sea que tenemos que respetar los tamaños. Pero este es un envase interesante. Esto es una marca premium, de manera que esto es la bandera escocesa y ven allí que dice 100% escocesa, al lado de la bandera esa, la cruz blanca en azul, o sea que allí esto es un lomo. Y aquí ven también a Berdinangus y tenemos, sé que hay acá entre el público uno o dos fanáticos de Berdinangus, veo que hay gente que asiente, y sé que también hay muchos productores de Hereford. Yo he estado en la industria durante un tiempo suficiente como para saber que no es buena idea meterse en la política de las razas, o sea que les dejo la discusión para ustedes. Bueno, vemos que hay algo más aquí que es interesante porque tenemos, yo creo que aquí dice, es difícil de ver, pero aquí dice, dice añejado 28 días, madurado 28 días, de manera que ese es otro aspecto del empaque que es interesante. Lo otro que nosotros hacemos es actividades en el comercio. Nosotros tratamos de llegar al comprador donde está el comprador. Ven, esta es nuestra mascota que está con uno de nuestros consumidores del mañana. Esperemos que ese muchachito ya esté comiendo carne de vacuna bastante. Entonces tenemos que trabajar. Y en el pasado también, también apuntamos al transporte público. Trabajamos con celebrities, con cibaritas, con los cocineros, los chefs en los programas gourmet. Y lo que hemos visto en los últimos años es la importancia de las redes sociales. Es una manera que es muy redituable para llegar a mucha gente y la estamos usando cada vez más. Entonces, esta es nuestra carne, señoras y señores. Y eso era la carne vacuna, pero pasemos al cordero, al scotch lamb, el cordero scotch. Esta es otra de las marcas de las que somos responsables. Y ustedes ven que tenemos un enfoque diferente. Esto se llama One Bam Thank You Lamb. Algunos de ustedes tal vez piensen que eso también es un poco grosero o rudo, pero la idea es reconocer el hecho que nuestros consumidores ya son mayores de 60. La gente que come cordero son mayores de 60. Tal vez yo y algunos otros. Y ha habido, si no en general, una disminución del consumo de cordero. Lo que queremos es conectar la marca con un público nuevo, más joven. Lo que estamos tratando de hacer aquí, bueno, el consumo en Escocia es de 3 kilos por cabeza por año. No es un gran consumo. Es 6 kilos por año por cabeza en Inglaterra. Y es porque en Inglaterra está la población más étnica, más importante. Los musulmanes en determinadas épocas del año tienen un pico de demanda. Trabajamos con recetas tradicionales, dándole a los consumidores recetas tradicionales. Y hacemos lo que tratamos de hacer es acentuar más la carne picada también. Lo que hacemos es tratar de mantener las recetas sencillas como para que la gente se anime a cocinar, a preparar la carne de cordero. Hicimos una campaña que tuvo mucho éxito el año pasado porque aumentamos las ventas y la demanda un 10.5%. Esto vamos a repetir, una nueva campaña en Escocia. La oferta aumenta en noviembre. Este es un buen momento para aumentar la demanda para que el producto se mueva fácilmente en el mercado y mantener los precios a buen nivel. En términos de llegar a los consumidores, lo importante del cordero. Hay mucha gente que nunca probó en su vida el cordero. Entonces, le damos a probar al producto. Esto es en Tesco, uno de los supermercados grandes. Y nos comunicamos aquí con el comprador en el local de venta al público. Ustedes ven que utilizamos colores vivos para romper con esa tradición de que el cordero es para los viejos. Utilizamos también la radio. Es especialmente importante cuando, en el momento que la gente está desplazándose al trabajo y tiene que viajar mucho rato. Y las redes sociales. La gente ahora está yendo al supermercado más frecuentemente, no solo una vez a la semana, sino dos, tres veces a la semana y compra menos cantidades. Vamos, también trabajamos, vamos a evento con chefs. Trabajamos en construir la confianza para cómo preparar el cordero. En general les decimos que preparen con pocos ingredientes, tres, cuatro ingredientes y que estén listos en pocos minutos. Y yo sé que este público tal vez no esté muy entusiasmado con el cerdo, pero nosotros también promovemos el cerdo, aunque tenemos un presupuesto bajo porque nuestra industria es pequeña. Lo describimos, el cerdo, como la proteína de los cibaritas pobres. Apuntamos a los obreros, a los hombres salariados bajos ingresos que quieren cocinar pero que no se pueden dar el lujo de comprar carne vacuna. El pollo lo ven como que es demasiado femenino, como que es cosa de mujeres. Yo no estoy tratando de ser machista, pero es algo que nos dice la investigación. Entonces, lo que nosotros tenemos es apuntamos a los consumidores que son conscientes de lo que es una alimentación saludable, pero que consumen proteínas. Usamos mucho radio, hacemos promociones y utilizamos también las plataformas sociales. Entonces, ¿por qué hacemos toda esta promoción, todo este marketing? Bueno, pienso que es porque queremos que el público coma el producto. Aquí tienen el consumo per cápita de carne vacuna en algunos países seleccionados. Lo que vemos aquí es que Uruguay son los campeones mundiales. Viejo Uruguay. Es fantástico ver las cifras en Escocia, comemos más que en el Reino Unido, aunque en Cordero estamos por detrás del Reino Unido, pero Escocia es 20.8 kilos por persona, mientras que en el Reino Unido es 16.8. Y es interesante ver las cifras mundiales de 8.8. Entonces, claramente hay algunos países que tienen una mayor cultura de comer carne vacuna. Y esto me explica por qué uno no necesita hacer demasiada promoción en su país de origen. Es por eso que ustedes trabajan tanto para promover el producto y obtener acceso a los mercados y por qué las exportaciones son tan importantes para ustedes. Pero el mundo está hambriento. Entonces, cualquier país que pueda producir proteína de manera competitiva, en mi opinión, va a tener un muy buen futuro. Quiero hablar rápidamente de la organización en la que yo estuve hasta hace poco, hablando de una en una diapositiva. Somos mucho más chicos que INAC y no tenemos el mismo espectro de responsabilidades que tiene el INEA. Representamos a menos gente, pero hay 6 millones y medio de pesetas, son los gastos del Consejo Regulador. Y los productores pagan el 65% y la industria frigorifica el 25% y trabajamos mucho para obtener subvenciones, 1.5 millones. Y luego tenemos nuestros esquemas de aseguramiento de calidad, que son 1.5 millones en los esquemas de aseguramiento. En cuanto a en qué gastamos el dinero, bueno, el dinero se gasta totalmente en promoción. Y en comunicación y marketing. Más de un, bueno, en realidad más de un 38% se gasta en marketing. Y eso es lo que los productores quieren que hagamos. No quieren que nosotros lo gastemos en desarrollo de la industria, que es mejora de la eficiencia. Porque los productores nos dicen que QMS nos diga cómo tenemos que sembrar la pastura, porque eso lo sabemos. Pero nosotros lo que decimos es que hacerlo de manera eficiente es lo que nos permite aumentar el número de kilos que logran por año. Pero eso es en qué se gasta entonces en QMS. Decía que somos pequeños. Nosotros, al igual que la industria de carne vacuna, es un tercio también de la de Uruguay. Vamos a ver brevemente nuestros esquemas de calidad. Son los esquemas que apuntan a nuestra marca Scotch Beef y Scotch Lamb. Y la marca también de cerdo. Tenemos seis esquemas diferentes o programas diferentes que dan todo nuestro programa de aseguramiento. Tenemos dos que son de ganado, dos de ovinos. Y ven ustedes que el de los ovinos tiene prácticamente 10.000 socios o miembros. El de ganado, vacuno y ovino. Y el de los cerdos es bastante pequeño. Bueno, los de cerdos cubren un 99% de la producción porcina en Escocia. También tenemos un programa o esquema de alimentación de alimentos animales. Luego tenemos también uno de transporte y del mercado de remates y de los frigoríficos. Nuestros frigoríficos son más pequeños que los de ustedes. Nuestra industria funciona a una menor escala. Pero allí tenemos la junta directiva de QMS. Controla los estándares de cada uno de esos esquemas. O sea que nosotros estamos en control de nuestros propios estándares. Esta es una diapositiva que tiene muchas cosas. Y no quiero que se preocupen demasiado de la letrita chica. Pero lo clave sí aquí, lo que trato de decirles aquí es simplemente darles un panorama de todo el espectro de factores que tenemos a nivel de aseguramiento de la calidad de los establecimientos. Yo sé que la mayoría de los que están ustedes aquí son productores. Tenemos trazabilidad, tenemos la competencia del productor ganadero, salud y bienestar animal, el transporte, el alimento de los animales y el medio ambiente del establecimiento. Cuando nosotros hacemos inspecciones o evaluaciones, como lo llamamos, el principal área de no cumplimiento tiene que ver con mantener los libros, los registros y sobre todo, por ejemplo, el uso de los medicamentos. Allí es donde se encuentran más fallos, simplemente por el hecho de que dosificaron un animal o lo inyectaron y no lo registraron, no lo inscribieron, no parece tan malo. Pero entonces la gente a veces se deja estar un poco, pero eso se puede corregir fácil y se pueden resolver esos temas. Para mantener nuestros precios competitivos, nosotros llamamos a licitación y hay una empresa que se llama Acura, que nos dan asesoramiento sobre la acreditación. Ellos están para la valoración y certificación, están acreditados por el UCAS para la norma ISO IEC 17065. Fueron la primera compañía del Reino Unido, el sector agropecuario y de alimentos en alcanzar esta acreditación y le han hecho las cosas muy bien desde hace muchos años, desde el 97. Tenemos procedimientos operativos y esquemas de regulación y ellos hacen inspecciones sorpresa para verificar el cumplimiento continuo y eso nos da a nosotros, entonces, introduce la integridad de nuestros esquemas. Y eso es lo importante. Y lo importante es que es independiente. Esa es una condición que se establece por el PGI, por el indicador geográfico, de protección geográfica. O sea que nosotros no podemos hacer lo mismo porque según la reglamentación tiene que ser otro que venga de afuera a hacerlo. Mirándose al futuro, ¿qué es lo importante mirar? Tenemos que asegurarnos de tener consultas a las partes interesadas de maneras efectivas. También tenemos que recibir retroalimentación sobre los temas que tenemos que prestar atención y tenemos que lograr la participación de la industria. Tenemos que realmente tenerlos en cuenta para no socavar las marcas. O sea, tenemos que tener un buen trabajo de nuestros esquemas de certificación. Mencioné también los cerdos. 94% de la carne vacuna está incluido en los esquemas, el cárcel de los ovinos, 85% está incluido en nuestro esquema. Pero son, o sea, producimos 3 millones de corderos al año en Escocia, pero solo se faena 1,2 millones. La gente dice, bueno, no van a llamarlo Scotch Lamb. Así que no tenemos por qué ser miembros de su esquema de certificación. Bueno, estoy llegando al final de mi presentación. Esta es mi última diapositiva. Quiero decirles muchas gracias por su atención. Gracias. Bueno, thank you very much, Euel. Muchas gracias, Euel. Thank you very much, Euel, for your excellent presentation. With a comprehensive view and how to distinguish the products based on the agricultural production. I would like to know if anyone else has questions that I can sort them out. I have two questions here that address marketing and two questions that are focused on the market. Can you hear? Can you follow? Yes? Okay, good. So let us start with the questions that deal with marketing, which are more friendly. La primera pregunta es la siguiente. ¿Es bueno asociar la carne a otros productos para la promoción o es mejor que la carne vaya sola? Bueno, eso es una buena pregunta. Y de hecho, la forma en que se mueven los esquemas de promoción en la Unión Europea es que están alentando a que se promocione la marca junto con otro producto. A nosotros nos resultaría bastante difícil hacerlo porque eso requiere mucha burocracia en lo que se refiere a su puesta en práctica y cumplir con los grandes esquemas que tenemos. Así que sería bastante difícil conseguir que otra organización trabaje junto con nosotros para cumplir con todas las regulaciones de la Unión Europea en su esquema más amplio. Así que puede ser una forma de avanzar, pero por supuesto con el tema del Brexit ni siquiera vamos a ser pasibles de esta situación. Ahora, para responder la pregunta, sí, podría ser una buena idea. Podríamos combinar carne con vino, por ejemplo. Creo que sería una buena combinación. Nosotros nunca lo hemos hecho. Y el problema, supongo que desde el punto de vista de marketing, es transmitir el mensaje de manera homogénea acerca de qué es lo que uno quiere transmitir. O sea, nosotros decimos, compren scotch beef porque es mejor por estas y estas razones. Y si hay muchas cosas en la publicidad, se puede perder el mensaje si está vinculado a otro producto, por ejemplo. Pero si alguien nos dijera, bueno, queremos que sean parte de nuestra publicidad y nosotros les pagamos todo, bueno, por supuesto, participaríamos en ese tipo de campaña. Gracias. Otra pregunta. Gracias. Otra pregunta. Y la siguiente. Esta es otra pregunta. Otra pregunta. Yo creo que el marmoleado es muy importante. Vemos que es lo que hace la USDA con eso y con el puntaje de marmoleo en su sistema de calidad. Y esto es parte de las razones por las cuales las razas nativas han sido exitosas y están desarrollándose. Por ejemplo, Abrenangus, Hereford. Nosotros vemos que hay gente en el Reino Unido que se está apartando un poco de las razas como Limousine y Charolais. Y creo que también hay razones financieras que tienen que ver con estos movimientos que tienen vinculados a que queremos que un ganado vacuno sea más redituable. Pero específicamente con el caso del marmoleo, sabemos que es la grasa la que le da el sabor al producto. Nosotros sabemos eso, pero por supuesto el ama de casa quiere que su esposo llegue a una edad madura y entonces quiere comprar carne magra y no quiere ver la grasa. Ese es el ama de casa en el Reino Unido. O sea, quiere tener el esposo que la mantenga feliz hasta la vejez. Así que hay un tema ahí con respecto a lo que el ama de casa desea tener y lo que nosotros sabemos que tiene que ver con el buen bife o un buen producto. Nosotros vemos esto en el Reino Unido también. Los productores en el Reino Unido tienen la impresión de que el sistema que hay en Europa, que tiene un sistema de informe de precios que se llama IROP y tienen distintas clases y confirmación. Y ellos piensan que ese sistema no compensa la calidad de la carne y quieren ver cambios en ese sistema. Y tal vez ven que existe una oportunidad post Brexit que les aparte de ese sistema de fijación de precios para entonces reconocer la calidad y el marmoleado puede ser una de estas cosas que puedan funcionar bien para ellos. De manera que en el Reino Unido vamos a estar mirando algunos de estos sistemas en una situación post Brexit para alentar aún una mejor calidad en nuestra producción de carne vacuna. Bueno, tenemos una cuarta pregunta. ¿Qué diferencia de precio observa en la promoción de las carnes con marca y carnes sin marca? Tengo que sacarme el auricular porque no puedo hablar y escuchar al mismo tiempo. Pido disculpas porque me lo estoy sacando y poniendo. Bueno, entendí bien la pregunta, ¿sí? La diferencia en el precio que se paga por el Scotch Beef Premium, que es el que decimos y los productores se fijan en esto mucho y se publicitan en la prensa, es de 10 pence por kilo o 20 pence por kilo. O sea, esto depende de la oferta y la demanda del ganado vacuno en Escocia y en el norte de Inglaterra. Cuando escasea el ganado, entonces aumenta 20 o 25 peniques. Y esto es importante porque si a nosotros nos pagan los agricultores, nosotros recaudamos los impuestos también, la mayor parte es del ganado vacuno. Así que 2 millones y medio de libras por año es lo que rinden, lo que aportan los productores. Ahora, cuando nosotros pasamos a nivel minorista, el precio que paga el consumidor, esa cifra es de 50 millones de libras al año. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de esa cifra y yo me siento muy orgulloso de haber estado a la cabeza de esa organización durante 10 años y haber mantenido la calidad premium. Esto es importante para los productores. Esa es la razón de nuestra existencia. Y esa es la razón por la cual le cobramos una tasa a los productores para que ellos tengan entonces un retorno sobre su inversión. Esta es una pregunta muy local. Si usted fuera uruguayo, ¿asociaría a la carne el fútbol para promocionarla? Sí, lo haría. Sí, tal vez es la pregunta más fácil de todas las que me hicieran realmente. La gente se identifica con sus ídolos, con sus héroes, y eso es importante. Ustedes pueden ver en Nueva Zelanda, por ejemplo, el rugby es el gran deporte y los jugadores de rugby ahí hacen mucho trabajo de promoción. Y nosotros sabemos que si podemos asociarnos con nuestros ídolos, con nuestros héroes, entonces es una buena forma de posicionarse cuando uno vincula una marca a eso. Ahora, se puede resultar un poco difícil cuando uno maneja la marca. Es, por ejemplo, en el fútbol británico y el escocés. A veces ocurre que el jugador de fútbol va a un bar después de un partido y toma una copa y la esposa está de vacaciones y conoce a una chica. Y esto ocurrió la semana pasada, no sé si leyeron. A Wayne Rooney, su esposa estaba de vacaciones y lo pescaron que estaba conduciendo y había tomado. Y la excusa era que había llevando a un amigo a su casa. O sea, existe un peligro cuando hay determinada personalidad y se asocia una marca a determinada persona y las cosas salen mal y pueden salir mal las cosas. Así que, como con todas las cosas, a veces se pueden volver un poco complicadas. Cuando promociona una marca, ¿cómo certifican las cualidades del producto y sus atributos como terneza, jugosidad, color? La respuesta breve a esa pregunta es que nosotros no certificamos esos atributos de la carne. Nosotros promocionamos la carne, la marca, perdón, y el producto. Así que no entramos en los detalles de terneza, jugosidad y no damos medidas de esos atributos. En el caso de la carne vacuna, bueno, es el productor que se ocupa desde concepción hasta la venta a lo largo de tres años, tres años y medio. Y estos procesos de producción duran ese tiempo. Luego, luego, en el periodo de procesamiento, que pueden ser tres semanas y media, más o menos, si se madura el producto. Y luego está el minorista, que puede ser un carnicero o un supermercado, y tal vez el producto esté tres días y medio. Y la ama de casa pueda tener el producto, tal vez, tres horas y media. Por lo general, son esos tres minutos y medio de cocción que pueden marcar la gran diferencia en un producto. Así que no importa cuán bueno haya sido la materia prima y todo lo que se esforzó el productor para tener una excelente materia prima, hay muchos otros factores a lo largo de la cadena que pueden afectar la calidad de lo que se acaba poniendo sobre el plato. Y entonces no es tan fácil aseverar esos atributos. Sería un desafío hacerlo. Nosotros lo que hacemos es promocionar el concepto de comer lo mejor y poder pagar por lo mejor en el Reino Unido, que es la marca Scotch Beef. Bueno, veo que Federico me mira cuando digo la mejor. Bueno, la mejor en el Reino Unido, aclaremos. Es la marca Scotch Beef. Bueno, antes de pasar a tres preguntas que tenemos más bien referidas a mercados, hay una pregunta sobre el sistema de producción y es ¿cómo identifican a los animales en su sistema de trazabilidad de campo? Probablemente sean sistemas muy parecidos a los que ustedes están utilizando aquí. con las caravanas, nuestro sistema en ovino son caravanas electrónicas, eso fue un paso que dio la Unión Europea. Al principio fue una locura porque realmente nadie lo quería, pero la Unión Europea nos obligó a todo el mundo, todo el mundo tenía que cumplir y de hecho el Reino Unido más que la Unión Europea, porque la industria ovina en el Reino Unido es mayor que en cualquier otro país en la Unión Europea. Yo no necesariamente estoy culpando al gobierno, porque los gobiernos pueden hacer muchas cosas buenas, pero hubiera sido muy bueno y mucho mejor para nuestro sector si hubiéramos tomado la vía de la trazabilidad electrónica con el ganado vacuno antes del ovino, porque realmente se comenzó con ovinos y recién fue en los últimos meses que se ha impulsado más en el ganado vacuno, pero se informa ya el nacimiento de los terneros a la base de datos centralizada y eso tiene que confirmar también. Y cada animal tiene un pasaporte individual y un pasaporte en papel y electrónico que se pone con un código de barras en el sistema, el sistema nacional. Entonces, nosotros vemos muchos beneficios en Escocia en el hecho de alejarnos un poquito del sistema del Reino Unido, porque los desarrollos en informática no nos obligan a tener... Bueno, tenemos que tener sistemas de computación que se hablen entre ellos y necesitamos darle más información a los productores desde los frigoríficos, usando esos sistemas informáticos y usando esa identificación. Y eso es algo en lo que tenemos que hacer más. Pero nuestro sistema de trazabilidad es muy, muy robusto. Y esto también es algo que cuando QMS manda un inspector al establecimiento, nosotros verificamos que todos los registros estén actualizados. O sea que eso es algo que inspeccionamos como parte del aseguramiento de calidad. Entonces, el productor tiene que hacer las cosas bien para dejar al gobierno contento y las subvenciones de la Unión Europea, si hay problemas en el sistema de identificación, se le pone una multa, pierde un 3% de las subvenciones el productor. Y eso entonces es un incentivo muy importante para mantener toda la papelería, toda la documentación en orden y al día. Es un muy buen sistema y es importante que es robusto. Y estamos muy contentos de que funciona muy bien. Bueno, acá hay un integrante de la audiencia que está preocupado por las perspectivas de los precios internacionales. Dice así, considerando el hecho de que hay muchos tratados de libre comercio bilaterales en desarrollo o en aplicación, considerando que hay nuevos jugadores como Argentina que están volviendo al mercado y considerando el factor de demanda principalmente de China, que deberíamos esperar respecto de la presión en los precios en el mediano plazo. Está todo resuelto con esta pregunta. Yo dije en mi presentación que vivimos en un mundo hambriento. Hay mucha gente que no tiene suficiente para comer y yo creo que la perspectiva en el mediano plazo es muy positivo para todos quienes puedan producir proteínas de una manera competitiva. No hay ni una duda. Yo creo que cuando nosotros miramos el crecimiento de la población mundial y que vamos a hacer 10.000 millones para el 2030, 2040, las proyecciones son lo que nos dicen. Pienso que vamos a ver un gran crecimiento en la acuacultura, en la pesca, en Asia, para satisfacer las necesidades, pero yo creo que en términos de los acuerdos de libre comercio, alguien del Reino Unido, cuando ustedes hablan a alguien del Reino Unido sobre los acuerdos de libre comercio, ellos realmente no saben de qué están hablando ustedes porque nosotros no hemos vivido en el mundo real. Llevamos 40 años sin vivir en el mundo real porque teníamos esa frazadita de confort de la Unión Europea que nos envolvía y ellos hicieron todas las negociaciones por nosotros. Por lo tanto, yo sé que el gobierno británico ha estado reclutando negociadores de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, porque nosotros no tenemos ese conocimiento, esa pericia y la necesitamos y rápido. Por lo tanto, la gente como yo en el Reino Unido, nosotros nunca nos tuvimos que preocupar por accesos en los mercados porque nuestra principal preocupación es cuándo se iba a levantar la prohibición de la vaca loca si podríamos tener acceso a Europa y eso es lo que nos ocupó, reconstruir esos mercados durante unos años. Entonces, lo que hicimos fue ahora tenemos que abrir el acceso a los mercados en los mercados no Unión Europea y hemos estado avanzando y esto nos ayudó para algunos productos, especialmente con las carcasas sin hueso y nos ha ayudado a hacer las negociaciones. Yo sé que Mercosur está avanzando bien con la Unión Europea, todavía no es muy seguro qué es lo que va a pasar allí. Yo creo que el Brexit presenta retos, muchos retos para este sector, pero también hay muchas oportunidades. Yo soy de aquellos que ve el vaso medio lleno, no medio vacío. Por lo tanto, yo miro el futuro de una manera positiva. Hay un informe que salió sobre las consecuencias del Brexit, se hizo un modelado en los últimos tiempos, eso lo hizo una de nuestras instituciones académicas y yo creo que se puede ver, lo tengo en las diapositivas, si lo quiere ver. Bueno, Ewell, tal vez puedas responder la próxima pregunta mientras que hacen eso. ¿Qué posibilidades ves para la carne vacuna uruguaya en el Reino Unido si sigue el Brexit? He's repeating the question. So he's saying that you are going to show the potential scenarios of Brexit and the second question is what is, what are the potential for Uruguayan beef is in the UK? Yo creo que hay oportunidades para la carne vacuna uruguaya en el Reino Unido. Una de las personas que va a hacer que eso ocurra está sentado aquí entre el público. O sea que, embajador, no hay ninguna presión, pero todo depende de usted y el público, todos le van a hablar a usted. Usted tiene el acceso a Whitehall y a los negociadores. No es que lo quiera presionar, embajador, pero usted y el ministro aquí se pueden juntar, arreglar todos estos asuntos y irle a decir a Theresa May lo que tenemos que hacer para hacer que las cosas pasen. Bueno, esto lo digo un poco en broma, pero es muy interesante cuando uno ve las discusiones del Brexit. Theresa May ha dicho, hay registro que dice que ella quiere que el Reino Unido sea un líder mundial en el libre comercio. Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Ahora, nosotros sabemos, lo único seguro que nosotros sabemos del Brexit es que es inseguro, que hay falta de certeza. Espero que haya traducido bien. Díganle que sí. Pero los factores, el hecho es que estamos en una situación nueva que realmente no comprendemos y que realmente no sabemos y habrá volatilidad en los precios. Ahora, el trabajo que se ha hecho recientemente lo hizo el Instituto de Agri-Food and Agri-Science. Es un informe que está disponible en la página web. Y es muy interesante, lo que es interesante que yo quería incluir en caso, quería incluir en caso de que hubiera una pregunta sobre el Brexit y las oportunidades, realmente fue el trabajo que hicieron los economistas en este informe, porque ellos realmente lo que dicen, y tengo que verlo, a ver, la versión en inglés, porque no soy bueno en español, como ya habrán descubierto. Lo que realmente están diciendo aquí es que el informe creó tres situaciones hipotéticas. Está en inglés. Disculpen que no está en español. Y esto realmente es el status quo. Nos quedamos donde estamos. Volvemos a los aranceles y el acceso a la Unión Europea. Esta es la primera situación hipotética. La segunda situación hipotética es, vamos a los términos por defecto de la OMC y el tercero es la liberalización del comercio. Los autores del informe dicen que es improbable que ocurra ninguno de estos tres. Lo que va a ocurrir va a ser una versión, un híbrido de algunos de ellos y eso es lo que va a pasar. Ahora, para ilustrar lo que está pasando, esas son las tres situaciones hipotéticas. Ahora, pido disculpas nuevamente porque la letrita está muy chica, pero el modelado lo que hizo fue ver los efectos de cada uno de esos escenarios en la producción de las diferentes especies. Y aquí ven que no cambia demasiado la cosa mirando el precio, producción, producción cuantitativa y el valor de la producción. Ustedes ven que la carne vacuna sube un 3%, la oveja baja un 1% y el cerdo no cambia el precio o un 1% de valor en la producción. O sea que es bastante parecido a todo. Lo que es muy interesante luego aquí es que si nosotros vamos a la situación por defecto de la OMC, ¿qué hace? Bueno, eso mantiene a todos los productos de la Unión Europea fuera del Reino Unido. Entonces, lo que vemos aquí es un crecimiento masivo de precio y producción y de valor de producción para la carne vacuna. Y vemos, y como nosotros exportamos nuestros corderos, no los consumimos en casa, no comimos suficiente cordero. Ustedes ven que la situación con los corderos es un desastre. Menos 30% en el precio, menos 30% en valor y menos 11% en producción. Y esto está modelado hasta el año 2025. Y ven los cerdos, un aumento grande porque mantenemos todos los cerdos daneses y holandeses fuera del Reino Unido. Entonces, es muy interesante ver lo que pasa allí. Mirando la liberalización unilateral del comercio y esto suponiendo que vaya a arancel cero. Probablemente no pase eso, pero lo están haciendo como un ejercicio académico. Lo que estamos diciendo es que menos 45% en el precio de la carne vacuna. Un desastre para productores, ganaderos en el Reino Unido. Realmente se van a fundir. Producción menos 10%, yo pienso que es una estimación baja. Menos 50% en el valor de la producción. Ovejas menos 29, menos 11 en producción, menos 36 en el valor del rendimiento. Y en los cerdos, menos 12% en precio, menos 6% en producción y menos 17% en el valor del producto. O sea que aquí vemos una situación en que los productos de otras partes del mundo van a ingresar al Reino Unido y esto es lo que podría ocurrir. Ahora, aquí entramos un poco en el tema político. Si yo fuera primer ministro con una mayoría muy pequeña, ¿qué haría? Yo, bueno, por un lado yo apuntaría posiblemente a mantener las cosas como están, al status quo, pero me plantearía una pregunta. Alemania y Francia, ¿nos van a facilitar las cosas y van a dejar que queden las cosas tal como están si el Reino Unido se va de la Unión Europea? No creo que lo hagan. Creo que van a castigar al Reino Unido. Y creo que si nos facilitan las cosas. Y encaremoslo. Si el Reino Unido está mejor fuera de la Unión Europea, va a haber una cola de países que van a querer irse y el experimento de la Unión Europea se va a deshacer. Y no quieren que se venga todo abajo. Entonces yo creo que esto es improbable. Si yo fuera el primer ministro que estoy administrando el país, esto quiere decir inflación de los alimentos. ¿Cuántos votos están atados a la comunidad de productores y cuánto a los consumidores? Esa es una pregunta que yo planteo. Entonces, yo veo esto como que dispararía una inflación de los precios de los alimentos, los alimentos que se hacen más caros. Esto es bueno para productores, pero no es buena noticia para los consumidores. Entonces, probablemente si ustedes están en el gobierno, no querrán mantener los precios de los alimentos estables y la inflación baja, con bajas tasas de interés. No querrán que la economía se dañe mucho con la volatilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? La respuesta breve, Federico, es no sé. Pero no es interesante, no es interesante ver este análisis, porque nos hace pensar sobre cuáles son las posibilidades. Entonces, volviendo a lo que decía más temprano, yo creo que va a haber retos muy importantes, pero también habrá oportunidades. Yo creo que Uruguay tiene un buen producto. Creo que ustedes están bien plantados para la exportación. Y estoy seguro que el ministro ha estado teniendo conversaciones que nosotros no conocemos para abrir las puertas para ver qué es posible. También pienso, y esto es mi visión personal, en realidad todo lo que dije hoy ha sido personal, es mi visión privada. Yo creo que es lo que tiene que ver con Mercosur. Yo creo que es bueno negociar con un bloque, un tratado, entonces Mercosur es bueno y creo que algo va a salir de eso. Y yo creo que siempre están las complicaciones con Argentina, con las Malvinas y la historia allí. Entonces, yo creo que tiene que haber un potencial para acuerdos unilaterales, bilaterales con el Reino Unido. Yo creo que el Reino Unido quiere hacer acuerdos comerciales, el problema es qué es lo que consigue. Y yo no soy un diplomático, ni soy un negociador de tratados, pero simplemente tengo algo de idea del asunto. Ahora, ¿no es divertido especular sobre qué es lo que va a pasar y buscar oportunidades que podamos aprovechar con las dos manos en este mundo cambiante en el que vivimos? Muchas gracias, Federico. Gracias, Joel. There are two more questions. There are two more questions. One is a question that is an entirely new conference. It is as follows. You answered this partly. How do you view Uruguayan beef competing internationally? What are the strengths and weaknesses of Uruguayan beef? What would you recommend us? That is for another trip, I think. Bueno, ustedes tienen un muy buen consumo de carne vacuna a nivel local y quiero asegurarle a la audiencia que yo he hecho mi aporte en los últimos tres días. En ese sentido, he disfrutado mucho la carne de ustedes desde que vine acá al Uruguay y los distintos cortes que tienen que tal vez no veamos tanto en el Reino Unido. Creo que ustedes tienen un increíble producto. Creo que son bastante pequeños como país, como para ser rápidos y ágiles, como para aprovechar las oportunidades. Y creo que estoy hablando un poco acerca de mi punto de vista del país y no antes de pasar a hablar tanto sobre la carne vacuna. Creo que ustedes tienen una buena reputación a nivel internacional y todas estas cosas son favorecidas por el equipo de fútbol que tienen, por el tipo de gente que son, por la pasión que tienen, por las cosas que ustedes hacen. Creo que ustedes tienen un buen historial en América Latina como un país de avanzada, progresista, un lugar donde se llevan a cabo las cosas. Uruguay está bien posicionado como un país. Con respecto a su carne vacuna, es un buen producto el que tienen ustedes, la calidad es buena. Su sistema de cajas negras es bueno. Inac ha hecho un trabajo fantástico a lo largo de los años. Yo he visto a Inac en los últimos 10 años en distintas ferias y cómo ustedes, cómo Inac ha proyectado al Uruguay en el mundo de la carne vacuna. Es fantástico cómo han promocionado el Uruguay. Y lo voy a decir de nuevo, cómo Inac ha promocionado la carne vacuna es algo fantástico. Realmente tendrían que darles un enorme aplauso por el trabajo que han llevado a cabo. Y por supuesto, una de las personas que ha estado en Inac es Silvana Bonsignore, la que está aquí. Silvana. Y capaz que la hago sentir un poco de vergüenza y yo me voy el miércoles y no voy a estar mucho tiempo más por aquí. Pero de los 50 años de Inac, de la existencia de Inac, Silvana estuvo ahí durante 40 de esos 50 años. Y creo que eso realmente muestra un enorme compromiso con la organización y con este sector. Así que quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a Silvana por todo lo que ella ha logrado a nivel personal y para este sector. La primera vez que conocí a Silvana hace como 10 años en una feria internacional. Ella es una gran embajadora del Uruguay. Podría ser una gran embajadora para cualquier país. Señor embajador, realmente es una gran embajadora para su país. Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿tienen un buen producto? ¿Hay demanda por ese producto? ¿Está la parte política con respecto a los acuerdos y los aranceles, etcétera? De manera que hay que ver cómo se sortean esos puntos. Tal vez suene muy fácil, pero no es nada fácil. Es difícil. Y no debemos subestimar todo el trabajo que lleva la gente de INAC y todas las otras personas detrás de escena para lograr que se concreten las cosas. No sé si contesté la pregunta completamente. Está bien. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta. Esta es la última pregunta. Se sale un poco del entorno que ha tenido la charla hasta ahora, pero entendemos que es muy desafiante. ¿Qué opina de la carne sintética? Tema que se ha hecho público con mucha fuerza hace unos días atrás. Bueno, esto es interesante porque estamos viviendo en un mundo cambiante. No hace tanto tiempo una empresa de consultores previó que la demanda de computadoras en el mundo iba a ser como de seis, que iban a necesitar seis computadoras, como que no íbamos a necesitar tantas máquinas de estas. Y, por supuesto, las computadoras en esa época eran el tamaño de una casa. O sea que también nos encontramos en un mundo en el cual la mayor empresa de taxímetros no es dueña de ningún vehículo. Uber. Todos han escuchado hablar de Uber. Así que creo que lo que estamos viviendo es una reingeniería de cómo ocurren las cosas, de cómo se dan las cosas. El mundo digital ha colaborado a que se produzcan muchas de estas cosas. Y pienso que tal vez sí exista carne sintética. No sé bien quién la va a comer. Creo que nadie en esta sala comería esa carne. Pero tal vez no produzcamos suficiente cantidad de carne. Tal vez sea un producto diferente. Hay alternativas de carne, por ejemplo, tofu y productos en base a maíz, etcétera. Y lo que vemos en general es un mercado con más cantidad de productos. Cuando vamos a los supermercados hay más y más competencia. Creo que lo que resulta fundamental es que diferenciemos nuestros productos, que comprendamos qué es lo que estamos ofreciendo en el mercado y darle una marca a ese producto para que se produzca una fidelidad a esa marca. O sea que la gente que empiece a comprar la carne scotch beef no se van a apartar de eso. No van a dejar de comprar la carne scotch beef para pasar a comprar la carne sintética. No sé cómo serán los datos económicos para la carne sintética. Tal vez no muy favorable en este momento. Pero como un sector, nunca tenemos que volvernos complacientes con la confianza de que siempre vamos a tener un mercado. Y siempre va a haber gente que van a querer robarnos nuestro segmento de mercado. Tenemos que estar atentos siempre. Sí, creo que tal vez vaya a haber carne sintética. Nunca probé ninguna carne sintética. Pero con los desarrollos que se están llevando a cabo y la tecnología, tal vez sí se logre producir algo que resulte aceptable y que se pueda fabricar en cantidades suficientes. Así que no seamos complacientes con respecto a la competencia. Si un nuevo competidor ingresa al mercado, a la arena, bueno, eso puede ocurrir. Pero mientras tanto, mantengamos las cosas en orden y ofrezcamos las cosas correctamente para asegurarnos que estamos produciendo el producto correcto, con la trazabilidad correcta y la sanidad adecuada, así como todos los otros factores que juegan un papel. Y tener entonces una marca que la gente compra, una marca en la cual la gente confía, porque la confianza tiene que ver con la intención de compra. Y eso es lo que hemos logrado en Escocia con Scotch Beef. La gente busca nuestra marca y quieren ver esta marca, quieren consumir nuestra marca y disfrutar de esta marca. No quiere decir que no vaya a haber otras marcas también, pero resulta importante que distingamos nuestro producto en un mercado donde están las cosas bastante abigarradas. Muchas gracias a todos por la cantidad de preguntas y el interés manifestado. Muchas gracias al embajador del Reino Unido por estar presente. Muchas gracias al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca por acompañarnos. Muchas gracias a todos y especialmente, muchas gracias a Yuval, un fuerte aplauso para Scotsman. Bueno, estamos concluida esta instancia y los invitamos a hacer un lugarcito para correr las sillas y hacer espacio para servir unas empanadas con vino. Gracias por ver el video.